Bueno, venimos de México, el plan es disfrutar la carrera, echar muchas porras, vamos Chaco, vamos Alonso, y pues pasarla bien, disfrutar la Fórmula 1. Sí, la verdad es que a nosotros por ejemplo nos pide un poco lejos, porque es verdad que estamos en la otra punta del Mediterráneo en España, pero en ese sentido a nosotros nos encanta el circuito y la verdad es que se respira ese ambiente de Fórmula 1 de carrera que yo creo que rara vez veremos en alguno de los sitios. Estar en un circuito por primera vez ha sido verdaderamente brutal, hay un ambiente increíble, y ver todos los puestos, hice un simulador de coches y todo, la verdad es que estuvo súper súper bien. Nuestra primera vez viendo un circuito y la verdad es que es impresionante, sobre todo ver la comparación, verlo desde casa y verlo aquí en el sonido de los coches, el ambiente que es espectacular es totalmente distinto, la verdad es que súper bien. Gracias. 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 Gracias.